En Belén nació el rey y con él nació la salvación Pasa la humanidad, Jesús al mundo llegó Lengua, tribu y nación se inclinarán al gran yo soy Al eterno Emmanuel que entre nosotros es Aleluya Adorar habitantes de la tierra al rey de gloria Aleluya Ángeles anuncian ya El cielo no se puede contener De toda la felicidad del Padre que al mundo amó Aleluya Adorar habitantes de la tierra al rey de gloria Aleluya Adorar al rey Adorar al rey La profecía Se cumplió Al ver brillar la estrella de Belén En Belén Por siempre adoración se oirá En cada corazón que salvó La profecía La profecía se cumplió Adorar al rey de gloria Al ver brillar la estrella de Belén Por siempre adoración se oirá En cada corazón que salvó En cada corazón que salvó En cada corazón que salvó Aleluya Aleluya Adorar habitantes de la tierra al rey de gloria Aleluya Adorar habitantes de la tierra al rey de gloria Aleluya Aleluya Adorar al rey Adorar al rey Adorar al rey Adorar al rey Gracias por ver el video